El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex, firmaron un acuerdo para compartir información y así intercambiar diversos contenidos. Durante esta reunión, el director general del INEA destacó la labor hecha por Notimex y consideró fundamental el papel que juega en esta era donde los contenidos marcan la diferencia. Primero que nada déjenme reconocer el trabajo que hemos hecho juntos, que nos ha beneficiado sobre todo al INEA, déjenme así decirlo, por la promoción que ha hecho Notimex de la información, por las infografías que nos ha ayudado a armar, por los audiovisuales o impactos breves que hemos podido difundir durante este año y medio que estoy como director y que se ha visto muy nutrida. Este convenio nos va a permitir potencializar esta relación, esta relación de hermandad y de buena comunicación que ha habido con quien se encarga de la comunicación de contenidos del Estado mexicano y nos permitirá motivar, informar y atraer en todo el país a personas a que participen no sólo como educandos, sino como asesores. Cerramos con la grata firma de un convenio que va a permitir consolidar el trabajo que estamos haciendo. Con información de Roberto Nogués e imágenes de Eric Gómez, Notimex.